No te quieres enterar que te quiero de verdad, no te quieres enterar, no te quieres enterar, que te quiero de verdad, y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo haré, porque no te quiero ver. Pero tú no haces caso ni te ofrena, de mi favor, de mi corazón, búscate una chica, una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cabe en inglés, y de mi pelo, al moro, al amor, y las peñas de color, una chica yeye, una chica yeye, que te comprenda como yo, no te quieres enterar, que te quiero de verdad, yeye yeye. Y vendrás a pedirme a nogarme, y vendrás como siempre a explicarme, que seas tu chica, tu chica ñañé, que seas tu chica ñañé. Que seas tu chica, tu chica ñañé, que seas tu chica ñañé. Gracias por ver el video.